Estamos hablando de la vacuna para el rotavirus, es para niños de dos meses a seis meses. Se van a empezar a vacunar los niños que hayan nacido a partir del mes de noviembre del 2014. Vale decir, aquellos chicos que tengan más de... o hayan nacido antes de esa fecha, no van a entrar dentro del calendario. La colocación de la vacuna se va a hacer como todas las otras vacunas de calendario en todos los vacunatorios oficiales. ¿Para qué es esta vacuna, doctor? Para un virus, rotavirus, que provoca alteraciones de tipo diarrea en los niños pequeños, que tienen mucha morbilidad y mucha mortalidad, por lo tanto, la idea es evitar ese tipo de complicaciones en los niños. Esta es una vacuna que varios padres ya estaban colocando y lo que se hace ahora es para todos. Exacto. ¿Cuál es la importancia que los padres tienen que tener en cuenta de colocar la vacuna, sí o sí, doctor? Bueno, la vacuna, como todas las vacunas del calendario, están destinadas a disminuir la incidencia de enfermedades potencialmente peligrosas para toda la población, específicamente para los niños. Bien. ¿Tiene una estimación de cuántos niños en Villa María estén en condiciones de ser vacunados que ya deberían estar pasando por el estudio? Bueno, es aproximado. O sea, la tasa de nacimiento debe estar alrededor de entre 100 más o menos mensuales. A ver, déjeme sacar cuenta, 100 y algo. Así que calculo que ese debe ser el número.